Hola iglesia cómo están qué bueno volver a encontrarnos hoy tenemos una pastillita muy contundente para poder estar unidos con ustedes estaba leyendo esto que me habla bastante del corazón mezquino y todos conocemos hoy y todos sabemos que la persona que es generosa que siembra siempre va a tener una cosecha esta es una ley espiritual iglesia sí y tenemos que tomar una decisión en medio sí en medio de las necesidades de las dificultades en medio de la estrechez mire lo que dice la palabra de Dios dice que la persona que da al pobre con generosidad que la persona que extiende la mano que siembra quiere decir de buena gana aquí dice no de mala gana porque el Señor tu Dios dice te bendecirá en todo lo que hagas usted quiere hoy tiene un plan de un emprendimiento tiene una necesidad hoy de salir adelante haga ponga la decisión de sembrar de sembrar en este día tal vez está pensando y meditando con lo poco que tengo cómo me animan o cómo me piden sembrar ok siempre va a haber una primera vez de sembrar familia siempre va a haber una primera vez en tomar una decisión de probarle a Dios porque dice que él le va a bendecir en todo lo que usted haga en todo lo que usted emprenda si hoy estás enfrentando un gigante pruébale a Dios y siembra siembra con generosidad amén iglesia querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias que Dios te multiplique sobreabundantemente ok iglesia que bueno tomaron decidieron hacer esa siembra han hecho una buena decisión va a venir una cosecha va a venir la bendición del señor hoy estaba en estos días meditando y pensando como ustedes saben algunos otros no bueno yo me dedico a la arquitectura mi profesión es ser arquitecto y estoy metido en este ambiente y me llamaba que la mezcla de ciertos ingredientes o materiales buscan un buen propósito un buen objetivo y me llamó la atención que es el motivo de esta pastilla de hoy hablar sobre el hormigón si sobre el hormigón entonces mire el hormigón es un es un material si que que estaba leyendo fue descubierto hace más de ya 200 años y que útil es este elemento no cierto que útil es entonces es en el tiempo rudimentario las personas mezclaban tierra arcillosa arena grava y agua y lograban una dureza de este material de este material con un beneficio para hacer pisos techos que se yo y en la actualidad igual no ha cambiado ha cambiado ha cambiado ha cambiado los ingredientes un poco tal vez más modernos pero se mezcla hoy que amigos se mezcla el cemento se mezcla el ripio la arena y más el agua este elemento empieza a trabajar y pasado un tiempo este elemento el hormigón empieza a endurecer a los 10 días a los 20 días alcanza una dureza mayor y los las pruebas indican que a los 30 días el hormigón alcanzado una dureza total entonces que bien esto no prácticamente este elemento se vuelve una piedra si y tiene ese propósito de ser útil ok este elemento al inicio esto es importante que al inicio es un elemento muy moldeable muy manejable trabajable ok vamos a hacer querida iglesia y gente que nos está mirando vamos a hacer una paralela en lo que en la vida cristiana en la vida en el caminar de cada uno de nosotros esto nos habla nos habla porque la biblia habla en cambio en la parte ya no positiva sino negativa la biblia nos habla de la dureza de la dureza del corazón no es cierto entonces también aquí en la vida cristiana se pueden mezclar desde tiempos antiguos también hasta la actualidad mezclar una serie de elementos una serie de ingredientes que hacen del cristiano de la gente que decide caminar con el Señor con el Señor que ha decidido pero que han llegado ciertos elementos o ingredientes a mezclarse para provocar en cambio la dureza del corazón la dureza del corazón no es cierto si yo me imagino así como el hormigón que al rato que se mezcla es bastante trabajable mire mucha gente de fe que decide caminar que decide tomar esta decisión muchos al inicio son personas muy moldeables muchos al inicio son personas muy trabajables si pero esta mezcla de ingredientes hace que se levanten argumentos en la persona esto es muy importante que se levanten argumentos que llevan a la persona a que tenga a que empiece su corazón a endurecerse y cuando como el hormigón es impenetrable hay que darle de cincelazos para poder cambiar ciertas cosas en el hormigón asimismo la dureza de corazón hace que las enseñanzas que la voz de Dios la voz de una persona de un líder de un pastor sea en el corazón de esa persona sea impenetrable ok entonces mire lo que dice en segunda de corintios versículo 10 10 14 dice que las armas que usamos hoy en la vida cristiana son poderosas las armas poderosas de Dios no las del mundo dice aquí justamente si regresamos dice en la parte anterior para derribar fortalezas para derribar argumentos del razonamiento humano para destruir estos argumentos falsos ok en la vida cristiana nos podemos llenar de estos ingredientes que van conforme pasando el tiempo a los 15 a los 20 que se yo al mes al año van llevando a que el corazón de un creyente se endurezca le está pasando eso quizás cuando empezó la vida cristiana era una persona súper moldeable era una persona permeable a las cosas se dejaba manejar pero esta mezcla de ingredientes quizás le están llevando hoy a la dureza del corazón a cerrarse a las cosas de Dios a cerrarse a una disposición a un mandamiento de Dios mire yo tengo aquí que ingredientes así como en el hormigón el ripio la arena llevan a que se endurezca este elemento tengo aquí unas cositas que quiero compartirles a ustedes de que ingredientes son los que llevan a la dureza del corazón de un cristiano de una persona de fe ok si tengo algunas y mire yo diría que principalmente es el pecado que la gente que ya ha tomado la decisión de caminar se ha abierto a eso a los malos deseos la venganza será un ingrediente el adulterio el resentimiento es un ingrediente que va llevando a la persona a endurecer el corazón si mire tengo una que esta Dios mío hay que estar en guardia atentos a que este ingrediente no sea el que cambie su corazón y es las enseñanzas equivocadas estos son filosofías si enseñanzas de personas enseñanzas de libros por qué no decirlo en las redes sociales personas que bombardean con filosofías y entran al corazón al pensamiento de una persona de fe y ese ingrediente va llevando a que esa persona endurezca el corazón mediten esto el orgullo la soberbia son ingredientes que hacen que esa persona se endurezca se bloquee y cierre y cierre a las cosas de Dios no le dé apertura estaba meditando que hay un ingrediente también y está en la en la palabra de Dios en éxodo 7.13 para ratificar para ver que en la palabra de Dios se hablaba en éxodo 7 versículo 13 dice sin embargo dice aquí el corazón del faraón que dice ahí siguió endurecido continuó que negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho ahí hay una persona que cerró su corazón si y se negó a escuchar y todos conocemos las consecuencias de haber cerrado el corazón las cosas que vinieron las plagas que cayeron si hay consecuencias cuando una persona de fe una persona que decide o ha decidido en comillas caminar y se niega endurece su corazón hay consecuencias si mire el conocimiento excesivo el conocimiento excesivo es un ingrediente que mezclado con estas otras cosas también lleva a endurecer el corazón a endurecer el corazón esto esto yo lo tengo en en primera de corintios 8 versículo 1 que nos ayuda dice dice ahora respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sobre ha sido ofrecida a los ídolos es cierto dice sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema sin embargo dice esto es importante mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes es el amor lo que fortalece la iglesia ok y aquí nos habla claramente si la palabra de Dios dice el que afirma que todo lo sabe me suena a esta palabra que usamos nosotros el sabiondo el que afirma que todo lo sabe en realidad no es que sepa mucho no es que sepa mucho si el excesivo conocimiento en una persona hombre mujer en jóvenes hace que ese corazón se vaya cerrando hace difícil que la palabra de Dios vaya abriendo paso en la vida de esa persona si hace difícil y en realidad el que se crea que sabe lo todo la palabra dice más bien sabe que no sabe mucho bajar la guardia no todo lo que llega a nuestros ojos a nuestro conocimiento no todo iglesia es de Dios tenemos que poner filtros filtros a estas cosas no dejar con facilidad que todo lo que venga que todo lo que venga a nuestras manos sea conocimiento sabio como decía el apóstol Pablo dijo lo que yo creía y lo que yo sabía ahora que conozco a Dios no tiene validez decía Pablo es una basura decía Pablo y muchas de las cosas que llegan a nosotros iglesia en realidad suena fuerte pero es una basura para el crecimiento espiritual ok mire otro ingrediente que que se mezcla para endurecer el corazón son las malas amistades las malas amistades si es verdad no tenemos un filtro tampoco abrimos el círculo sin saber con quién estamos a nuestro lado ofrecemos esa amistad con toda la tal vez con toda la buena intención pero hay que tener guardia estar alertas en saber y en conocer quiénes son las personas que nos están rodeando conocer las amistades si porque muchas de las amistades en verdad iglesia no tienen a Dios pueden ser buenas personas buenas gentes pero sabe que a la final no tienen a Dios y por lo tanto van a darle conceptos van a darle quizás consejos que no están pegados a la palabra de Dios a la palabra de Dios entonces puede ser que genial lo que me dijo este amigo que genial lo que me dijo pero es pegado eso está pegado a la palabra de Dios si mire esto lo tengo en en Santiago 4 4 dice aquí no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios es fuerte así es porque el mundo sus estilos de vida sus formas de vivir están separadas estas cosas están separadas de Dios muy alejadas de Dios aquí se inicia diciendo adúlteros es algo de traicionarle a Dios de buscar cosas amigos círculos en donde la gente prácticamente está peleada con Dios no le interesa vivir bajo los principios cristianos y bajo los principios de Dios será sabio seguir cultivando esas amistades será sabio seguir buscando esas amistades iglesia jóvenes hombres porque no adultos mujeres tenemos que tener también sabiduría porque si permanecemos con este ingrediente en nuestra vida con esta parte el corazón se va endureciendo es que mi amigo me dijo esto mi amigo estoy pensando lo que él dijo y empieza a cuestionar empieza a cerrarse a lo que Dios le está hablando iglesia hay características de un corazón endurecido es como en la parte médica es como esto que estoy hablando del hormigón que tiene características también una persona con el corazón endurecido también tiene características tal vez usted está caminando o decidiendo desistir de Dios está tal vez desistiendo de no obedecer a los mandamientos que quiere tal vez ciertas cosas tomarlas y otras no tal vez está cerrando sus oídos a las cosas que un hombre de Dios le está aconsejando si usted está en ese punto mire le digo es una característica de una persona con un corazón endurecido es una persona que no se deja moldear es una persona que se ha dejado de recibir el agua de Dios de absorber las cosas de Dios y esto ha sido con el paso del tiempo le ha pasado esto ha sido con el paso le está quizás meditemos estoy en esta situación al inicio era una persona muy moldeable muy manejable y hoy con el paso del tiempo con esta mezcla de ingredientes su corazón está endurecido Jeremías 18 6 topa veamos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 18 6 Jeremías 18 6 ok que se tal vez usted se está juntando con gente que está juzgando se está juntando con gente que que le gusta la crítica el chisme wow es una característica de que ese corazón se está endureciendo dice aquí Israel iglesia comunidad de fe ahí donde está en su casa dice oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro de la misma manera que el barro está en manos del alfarero así estás en mis manos dice Dios el Señor mire está textualmente diciendo que el Señor es nuestro alfarero y que nosotros somos barro que debemos dejarnos moldear por el Señor está duro ese barro no hay cómo moldear nos está haciendo la pregunta yo puedo hacer lo mismo dice soy el alfarero yo puedo moldear si estás en mis manos yo puedo moldear tu vida yo puedo moldear yo puedo meter mi mano para dejar para moldear en que muchas veces son las decisiones que uno está a punto de tomar y siempre las cosas de Dios son contrarias al mundo lo que nos enseña en el mundo déjese moldear no permita que su corazón siga endureciéndose tal vez alguien está en dificultades económicas y el mundo le dice pide prestado a un chulquero eso es inmediato y vas a salir del problema está escuchando esto o está escuchando a lo que Dios le dice no es ese el camino el camino es abrir sembrar ser una persona no mezquina de corazón la ley de la siembra y la cosecha wow así son las cosas de Dios como la rosca al revés la rosca invertida mientras en toda su vida le enseñaron para un lado por un camino el Señor le está diciendo invierte eso ahora ya no es como toda tu vida te han enseñado ok entonces estos ingredientes estos elementos que pueden ser muchos más pero yo les he compartido unos 4 o 5 ingredientes o elementos que en la vida cristiana son un peligro porque endurecen el corazón de una persona no abra no de lugar a eso hoy que se escucha el término en este país este término muy usado hoy metástasis la metástasis es algo que entra y empieza a tomar lugar por todo lado empieza por una partecita pero se va y ocupa otros sitios y otros lugares en el cuerpo físico si que es esta metástasis espiritual que tal vez le dio chance que entre un poquito como dice la biblia un poco de levadura leuda toda la masa un poquito de esto que creo que piensa que no es inofensivo y empieza a leudar toda la masa empieza a leudar toda la masa todo el elemento de fe si que ha endurecido su corazón que que lo que ha endurecido su corazón se ha vuelto impenetrable ya no es tan moldeable ya no es ese corazón de niño como dice Jesús mire le quiero decir una cosa aún el hormigón que decía al inicio de esta pastilla por más duro que que llega a ser se quiebra sabe cuándo se quiebra el hormigón cuando hay un sismo cuando hay un terremoto el hormigón llega y se quiebra si a nosotros nos parece o nos ha parecido que no hay nada de acuerdo a lo que yo hago y lo que me enseñan pueda quebrar o doblarse lo que yo he hecho quiero decirle que llegan momentos complicados y difíciles donde ese corazón duro se quiebra o se va a quebrar una situación familiar fuerte una situación económica que son como estos tsunamis estos terremotos que llegan a quebrar el corazón que se mantenía duro impenetrable no esperemos que pase eso no esperemos hay tiempo de tomar el camino correcto iglesia personas que tal vez decidieron hoy escuchar esto y que no han tomado esa decisión de de abrir el corazón al Señor a Cristo Jesús que quizás están fracturados en este momento creyentes también que están fracturados si quiero decir una cosa el hormigón cuando se quiebra ya no se lo puede sanar ni pegar pero sabe que sólo Dios puede sanar volver a construir las cosas fracturadas rotas en una casa en una persona sólo Dios puede volver a sanar sólo Dios puede que una persona vuelva a empezar esto se llama restaurar también si no ponga parche no ponga un parche en lo que está fracturado sabe que eso no funciona poner un parchecito en un hormigón fracturado una masilla un cemento ya no funciona eso está quebrado y fracturado ok tenemos que volver a un kilometraje cero volver a empezar y sólo el Señor nos ayuda a volver a empezar esta dureza quizás de toda mi vida o esta dureza ahora que ha pasado el tiempo y que ha permitido que estas cosas vayan cerrando mi corazón yo quiero animarle ahí iglesia a que nos unamos ok en este momento hacer una oración a levantar conjuntamente una oración no religiosa usted está mirando esto ok póngase enchúfese y hagamos esta oración conjuntamente y repita ahí donde usted está conmigo Señor en este día reconozco Señor que yo he cerrado mi corazón reconozco Dios que me he endurecido Señor a tus cosas a tus enseñanzas y que a un gente que me ha hablado Señor de Ti no he aceptado escucharlas Señor hoy en este día tomo la decisión de abrir mi corazón para que puedas iniciar Señor una reestructuración para que puedas sanar mi corazón para que puedas guiar mi vida Jesús yo reconozco que Tú eres mi Dios y mi Salvador y te entrego hoy todas mis luchas te entrego todas mis batallas mi resistencia Señor decido entregar porque Tú eres el único yo lo digo por fe Tú eres el único que puede restaurar mi vida que puede Señor restaurar lo quebrado lo que se ha roto en mi vida si es mi familia si es mi trabajo si es en mi interior gracias Jesús hoy yo te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador amén y amén iglesia una buena decisión y un buen ingrediente para poder ablandar y empezar una nueva vida amén y amén